Bien amigos, acá seguimos en el cerro, viendo el bonito panorama que se ve desde aquí. Como pueden ver, nada más oye el puro cantar de las chicharras, que ya quieren que llueva, pero como no llueve, ella sigue encantando, esperando que se les haga el milagro de que caiga en los tormentones, para que se calme el calor. ¿Cómo la ven amigos?